Ha llovido en un mes lo que debía haber llovido en un año y esto hace que no resistan las ciudades todo el sistema que tienen de desagües ni tampoco la trama vial de la provincia, que son las cosas que nos preocupan. Estamos en territorio trabajando, estuvo el gabinete trabajando en Irasusta, donde es uno de los lugares más afectados. También con las lluvias de ayer afectó mucho a Concordia y a la ciudad de Victoria, la zona de Rincón del Dol, donde estamos haciendo una obra vial importante que va a evitar en el futuro estos anegamientos, pero tenemos una situación crítica que tendemos que con las mejoras de los pronósticos va a tender a solucionarse y nos queda la preocupación de la crecida del río Uruguay, que esto sí es producto de la lluvia en la cuenca inmediata, pero también producto de la lluvia en la cuenca alta en la zona de Brasil y también en la cuenca media, en Paso de los Libres y en Misiones, y que estamos monitoreando para tratar de llevar primero tranquilidad a todas las familias, proteger las vidas humanas que es lo prioritario, después los bienes de las personas y por último, cuando nos permite el tiempo, mejorar rápidamente todo lo que es la trama vial de la provincia. Las situaciones más críticas se han dado la semana pasada en el departamento Feliciano y La Paz y también en Concordia, donde la crecida del río Uruguay está generando los primeros evacuados y que esto después va a repercutir en otras ciudades. También de algún modo condicionó la oferta turística que teníamos en la provincia, si bien no se cayeron ninguna reserva, pero estamos atentos, trabajando y llevando tranquilidad para que quien quiera venir a visitar la provincia de Entre Ríos va a poder hacerlo. A lo sumo, quizás no encuentre playas, pero tenemos muchas otras alternativas, desde termas, desde todos los paseos que ofrece nuestra provincia de Entre Ríos y los carnavales, obviamente, que comenzaron y con mucho éxito en Hualeguaychú. Estamos trabajando fuertemente en materia turística y lo hacemos con un programa de cultura que se llama Cultura Encendida, donde hay un móvil que va recorriendo con gastronomía, con música, con expresiones culturales, durante todos los fines de semana de la temporada estival en distintos lugares.